Se está viendo un lindo movimiento, realmente nuestros clientes nos están sorprendiendo, porque realmente nos están sorprendiendo, hay buenas ventas, la afluencia de público no es en cantidad, pero sí se ha visto el tema de compras, que ven la necesidad de comprar con tarjeta, esa financiación que nosotros tenemos, que está muy buena, hay muy buenas financiaciones con tarjeta de crédito, sobre todo tarjeta naranja, que nos está sorprendiendo, con 6 y 10 cuotas sin interés, ultra, tarjeta ultra, que es nuestra tarjeta, que también tenemos 12 cuotas sin interés, 10% de descuento, y bueno, después las tarjetas bancalizadas. Trabajamos muy bien con el tema de los clientes, sobre todo con pagos contados, hay un buen descuento, tuvimos hace una semana atrás el descuento del 30%, que no es nada poco en estos momentos, realmente la casa está haciendo un sacrificio muy grande, el de poder hacer un 30% a los clientes, sabemos que para la casa es mucho, pero sabemos que el cliente también lo necesita, y bueno, ver que esté la madre, para todas las mamis darle un regalito, bueno, Paseo San Martín está, sabemos que está, y que bueno, que vemos que podemos, podemos brindar ese servicio a esa mamá, o a los papás, o a toda la familia, y vemos que también tenemos buenas promociones, y también de todo eso tenemos planes para el futuro, vienen cosas lindas. Por suerte han estado eligiendo muchos regalitos para el Día de la Madre, así que viene, esta semana ha sido bastante productiva, y felices además de que, bueno, de que puedan venir y disfrutarlo, ¿no? ¿Con muchas promociones? Sí, por supuesto, tenemos muchas promociones que también ayudan, ayudan porque es un momento difícil, lo sabemos, pero bueno, haciendo un momento especial para el Día de la Madre, tenemos promociones con los bancos, promociones en efectivo, que ha ayudado un montón también a que puedan aprovechar y comprar y llevar regalitos. ¿Qué prendas son las que más vienen a buscar las personas? Está bastante variado, variado, generalmente hay muchos que han llevado como el outfit entero, un jean, una remerita, han llevado vestidos, han llevado camisas, ha sido variado, la verdad que de todo un poco. ¿La afluencia de clientes ha sido en toda la semana, o más que nada aprovechando el fin de semana largo? Mira, la promoción empezó el lunes, así que ya desde el martes más o menos empezamos a tener más visitas, y bueno, como siempre, el último momento por ahí es el que más influye, así que hace dos o tres días que sí ya han empezado con más compras. Bastante bien, la verdad que, bueno, somos muy nuevos, como saben, así que la gente nos ha adoptado y nos ha elegido por precios y por calidad, así que bastante bien, muy lindo, por suerte. ¿Qué es lo que más vienen buscando las personas para el regalito del Día de la Madre? Y como el negocio es indumentaria deportiva, generalmente vendemos mucho ácido calzas, calzas cortas, calzas largas, capri, remeras, musculosas, en eso se basa el regalito, generalmente. Para esta fecha tenemos desayunos a domicilio, todo lo que es pastelería, chocolates, bombones, la verdad que esta fecha es clave para el comercio, este año decidimos solamente hacer 60 desayunos y quedan 4 nada más por vender, que en los próximos minutos seguramente ya se van a concretar. Así que la verdad que comercialmente es un éxito y agradecemos a nuestros clientes por confiar siempre y tratar de acompañarnos para que esto sea bueno para todos. ¿Cómo han sido las consultas justamente por los desayunos durante la semana? Más que nada ahora aprovechando el fin de semana largo ya eligieron el regalito. Muchísimo, muchísimo. Hoy particularmente hemos visto muchos turistas también que han venido a saludar temprano y ya se llevaron su tiro de lado, dejaron reservada su torta para compartir mañana en familia. Así que la verdad que es muy bueno. Durante toda la semana hemos estado preparando cosas para que la gente venga directamente y los indecisos y tengan una amplia variedad de regalos para quedar bien.